¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Numan Sky. En el vídeo anterior estuve explicando lo que me parecía o lo que yo había descubierto, ¿vale? Sobre el tema de los companions, de los compañeros, las mascotas y demás. Y la verdad es que me ha sorprendido para bien, porque yo pensaba que iba a dar menos juego del que me está dando por ahora. Bien, a ver, partamos de la base de que no todos los animales pueden ser tameables, ¿vale? No todos los animales pueden ser tu mascota, por ejemplo, los animales de agua no pueden ser mascotas, los animales de aire tampoco pueden ser mascotas, al menos de momento yo los he probado, o sea, yo he probado con muchos y no he podido darles alimento ni interactuar con ellos y algunos de tierra tampoco se puede interactuar con ellos, ¿vale? Pues bien, yo pensaba que cuando tú metías el huevo dentro de la máquina para cambiar los genes, ¿vale? La máquina que hay en la anomalía, pues transformaba el animal en otro animal de la misma especie, ¿vale? Pero con otro color distinto, ¿vale? Yo en el vídeo anterior pensaba que seguramente sería un sistema de copia y pega, pero con otros colores y otras formas, ¿vale? Si os fijáis, en cada planeta hay diferentes especies de animales, ¿vale? Donde hay animales, porque hay planetas donde no hay animales. Pues bien, hay ciertas especies, no sé si son todas, pero hay ciertas especies que de un miembro a otro varían, ¿vale? O sea, no todos se parecen, por ejemplo, este bicho de aquí, ¿vale? Este bicho es un Kildesumima, Kildesumima, vaya nombrecito. Bueno, pues este de aquí es otro Kildesumima, ¿vale? Y veis que son distintos. Uno tiene una chepa, el otro tiene cuernos, ¿vale? O sea, que varían mucho las formas. Pero, 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 lo que me ha sorprendido de todo el tema de las mascotas es lo que os voy a mostrar ahora. En el vídeo anterior yo mostré unos animales que tenía yo, ¿vale? Y entre esos animales había un murciélago o una especie de murciélago gigante, que me encantaba. Y lo que hice fue coger un huevo de esa criatura y mutarlo. Pero, os vais a quedar flipados de la criatura que me ha salido. Bien, antes de nada voy a decir los materiales que usé, ¿vale? Para sacar la criatura esta, que yo me quedé flipado. Bien, en el primer hueco, que es el del tamaño y peso, usé Cadmio, ¿vale? Cadmio. En el segundo usé Hexabayas, que es el de separador de genes. Todo al máximo de stacks, ¿vale? Al máximo todo. Y en los dos últimos huecos, en el de color, pigmento, ¿vale? Pigmento y utilidad, use huevos de silicio. Los huevos de silicio se sacan en la procesadora de nutrientes, se mete metal cromático, ¿vale? Y de ahí salen los huevos de silicio. Procesadora de nutrientes, se mete metal cromático, solo metal cromático, y salen huevos de silicio. En los dos últimos huecos puse el máximo de huevos de silicio, ¿vale? Y, atención, porque voy a poner un clic, un clic, no, un clip, un clip de vídeo del murciélago, ¿vale? Y de la criatura que me ha salido del huevo, que me he quedado flipado, ¿vale? Pues bien, esta es la criatura que a mí me ha salido del huevo, ¿vale? Esto, esta pedazo de criatura chulísima, mirad, que no tiene nada que ver con el murciélago. Es que nada, nada. O sea, que no es un copia y pégame las criaturas, no. Te hace una criatura completamente distinta, pero completamente distinta. Y, mirad, que flipada. Y es que es más, tened en cuenta que esto es un jodido bebé. Está recién sacado del huevo, ¿vale? Bueno, recién sacado, tiene un día. Creo que tarda una semana en crecer, por ahí más o menos, tres o cuatro días, no lo sé, no lo sé. Tengo que mirarlo, ¿vale? Pero mirad qué bestialidad, lo grande que tiene que ser esta criatura de adulto, ¿vale? Mirad qué chulada, los colores y todo. Y, bien, una cosa, una cosa muy importante, y es mirad el tono morado que tiene, ¿vale? El tono morado, yo estoy segurísimo que tiene que ver con lo que yo puse en la casilla de pigmento. ¿Por qué? Porque los huevos de silicio son morados. Y este me ha salido morado, ¿vale? Pero, para estar más seguros, tengo otros dos huevos para sacar, ¿vale? Que son estos dos, que pondré dos clips, ¿vale? Uno del dinosaurio anterior a este, ¿vale? Están los dos resecuenciados, como podéis ver, están los dos hechos con la máquina de mutación. Y uno es un dinosaurio grande con colmillos en la boca, bueno, con colmillos doblados hacia arriba, rojos. Pondré otro clip para este dinosaurio y otro clip para el otro, ¿vale? Y otro es el alúa. El alúa es la hormiga esta gigante con alas que os enseñé en el primer vídeo, ¿vale? Que también pondré un clip. Bueno, pues los dos están modificados genéticamente. Vamos a ver por qué tengo aquí apuntado lo que usé para cada uno, ¿vale? Y vamos a ver qué cambios tiene, ¿vale? Porque yo me he quedado alucinado con el cambio este. Me he quedado alucinado, ¿vale? Pero alucinado. Bueno, bien, antes que nada voy a mirar... Bueno, voy a enseñaros las criaturas que tengo ahora mismo encima, ¿vale? Porque tengo que deshacerme de una de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a ver... De esta no me deshago, pero ni de coña, pero ni de coña, porque es la criatura más guapa que me he encontrado. La criatura más guapa que me he encontrado. Vale, a ver... Bueno, que me he encontrado, que me ha salido, ¿ah? Bueno, bien, tengo esta de aquí. Como veis, antes tenía dos escarabajos. Ahora solo tengo uno. Voy a quedarme con este. ¿Y por qué con este? Porque este es más grande que el anterior, ¿vale? Y quiero ver hasta qué punto sale de grande. Este es un animal mutado que lo he sacado de un huevo. Y se parece mucho a su anterior versión, ¿vale? Es una típica cara de tortuga. El cuerpo sí cambia, pero la esencia, lo que es la esencia del bicho, no. ¿Vale? O sea, es la misma esencia. Es un bicho cuatro patas, cola y cabeza de tortuga. El anterior era exactamente igual, pero con una skin distinta. Este me lo he encontrado en un planeta tóxico. Y digo, bueno, voy a cogerlo para ver cómo puedo mutarlo o de qué manera muta este, ¿vale? Este está muy gracioso. Parece un Baby Yoda de los chinos, pero bien. Y después está este, ¿vale? Que este... Creo que tengo el huevo. Creo que tengo el huevo ya sacado, ¿vale? Así que quiero conservar a este. A este lo quiero conservar para cuando saque el huevo mutado de este ver la diferencia, ¿vale? Este lo voy a quitar. Lo quito a este, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a sacar los dos, ¿vale? Los dos que tengo en el inventario. A ver, no. Lo que quiero es guardar este. Coño, me voy a cagar la leche. ¡Estoy tonto! Vale, lo guardo. Bien. Se ha hecho de día. Perfecto. Y ahora vamos a ver. Dino, grande, colmillos rojos. Ya habréis visto el clip del vídeo donde lo muestro. Y vamos a ver la diferencia, ¿vale? Para esto... ¡Hostia, vaya! ¡Uh! ¡Yo vaya pedazo de huevo! ¡Hostias! 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 ¡Vaya pedazo de huevo! Es gigante. Es el huevo más grande que yo he sacado hasta ahora, ¿vale? Es el huevo más grande que yo he sacado hasta ahora. Y vamos a... Y voy a deciros qué es lo que he utilizado, ¿vale? Para este he utilizado... Los tres primeros huecos. Tanto de altura, peso. Como de... Como separador de genes. Y como... Pigmento he utilizado hexaballas, ¿vale? Todo al máximo. Hexaballas. Y el último he utilizado... Eh... Para la... Para la aptitud... He utilizado metal cromático, ¿vale? O sea, los tres primeros huecos. Al máximo de hexaballas. Y el último, metal cromático. Vamos a ver qué es lo que nos ha salido de aquí, ¿vale? Vale. Vale. Eh... La apariencia no cambia nada. El bicho es bastante grande. Voy a darle de comer porque... Cuando salen del huevo están... Famélicos. ¿Vale? Este no ha cambiado tanto, ¿vale? Quizás... En el lomo. Que ahora tiene unas conchas, ¿vale? Mirad. El bebé lo grande que es, ¿eh? Horroroso. Los ojos azules. Eh... Muy guapo. Me gusta más este color que el rojo, ¿vale? Lo único que no me gusta de este bicho... Dios. ¡Estáte quieto, coño! Cuando son bebés... Se mueven muchísimo, ¿vale? Y yo... Vale. Lo que no me gusta de estos dinosaurios... O de estos animales... Son las patas de delante. Que los dedos los tienen... Uno lo tiene doblado para arriba. Me parece demasiado amorfo. A ver si lo puedo llamar. Ven para acá. Mirad, mirad, mirad. ¿Lo veis? Que un dedo lo tiene... Ahí amorfo. Lo tiene así para arriba. Parece que lo tiene roto. Cazando presa. Bien. Vamos a guardarlo. Y ahora vamos a sacar el siguiente. El siguiente yo creo que sí habrá cambiado muchísimo, ¿vale? Porque... Eh... Recordad que es... El que yo tenía de nombre puesto... Alúa. Que es la especie de hormiga gigante con alas. Ahora tendría que ser mucho más grande, ¿vale? Y para la hormiga grande... Bueno, para la Alúa... He usado... Eh... Lo tengo aquí. Todo... Todo en todos los huecos. Al máximo de... Grantinio. Grantinio. Grantinio es... El mineral... Que es una pelota... Bueno, es un círculo, ¿vale? Como de piedra. Que es color negro con... Con vetas amarillas. Creo que son, ¿vale? No me acuerdo muy bien. Pero... Pero Grantinio. Los cuatro huecos. Al máximo de Grantinio, ¿vale? Y ahora vamos a ver... ¿Qué es lo que nos sale de este? Mirad el huevo enorme. Enormaco. Es que... Es que es como mi puñetera nave. Es que es como mi nave. Mirad. Es que la tapa entera. Bueno, tapa la cabina entera. La jala porque vamos... Porque ya sería... Horroroso. Vamos a sacar a este de aquí. A ver. ¿Vale? ¿Vale? Ha cambiado. Ha cambiado lo que es la estructura un poco de la cabeza. Esta criatura... Ya la había visto yo... En otros planetas. A ver. Esta criatura ya la había visto yo en otros planetas. Y la verdad es que... Me gusta más esta, ¿vale? Me gusta más esta porque... Porque no... No de esto las... A ver cómo decirlo. La... Las alas que tenía alrededor. La lúa. El anterior bicho. No me gustaban mucho, ¿vale? Porque no tenían funcionalidad. Me gusta que... Que si tiene algo, si tiene alas, que sean funcionales. Este, por ejemplo, es... Dos patas y una cabeza. Bueno, una cabeza o lo que sea esto. Pero está bastante chulo este. Recordad que es un bebé, ¿vale? No sé cuánto puede crecer esto. Ni si... Ni si cuando... Cuando, de hecho, cuando son adultos cambian. No lo sé. Todo esto es nuevo. Pero... Pero tiene pinta de que... De que esto va a dar mucho juego, ¿vale? Porque... Eh... Yo entiendo... Vamos a ver. Yo entiendo que esta criatura... Yo entiendo que esta criatura... Te la podrás encontrar en algún planeta. ¿Vale? Pero... Bueno, yo nunca la había visto. Esta criatura nunca la había visto. La cosa está en... Cuánto de... A ver, eh... ¿Cómo decirlo? ¿Cuánto de original puedes crear? Bueno, puede ser... O puede salir una criatura. ¿Cuánto de original? Porque... Si esta criatura, tal cual... Te la puedes encontrar en un planeta... Merece la pena... Todo el esfuerzo... De... De mutaciones y demás. Eh... También... ¿Cuál sería el límite... De las criaturas para crecer? Porque... Ya lo dije en el vídeo anterior. Las criaturas... No creo que se puedan... Seguir... O sea, eh... Creo que tienen un tope, ¿vale? Para crecer. Eh... Cuando esta criatura... ¿Dónde está? Coño. Bueno, por aquí andará. Cuando el bicho este... El gato este... Eh... Sea adulto... Tendrá edad... Bueno, eh... Ya... Ya podrá poner huevos, ¿vale? Está por allí. Mira, ahí está el collar. Está por allí. Eh... Ya tendrá edad para poner el huevo, ¿vale? Este huevo... Eh... No sé... Si se podrá otra vez secuenciar... Resecuenciar en la máquina. No lo sé. Supuestamente sí. Pero... ¿Y si yo a esta criatura... No le cambio nada? Excepto el tamaño... Ay, porque si le cambiase el separador de genes... Cambiaría la criatura... Eh... Volvería a cambiar la criatura final, ¿vale? Eh... Coño, el mosquito ahí. Quieto. Muerto el mosquito. Oye. No lo sé. No lo sé si... Eh... Si tiene un tope. Yo creo que sí. Vamos, que tiene que tener un tope. A huevo tiene que tener un tope. Porque... Si no... Eh... Yo crío a esta criatura. Espero a que sea adulta. Saco un huevo de esta criatura. La vuelvo a resecuenciar. Vuelvo a poner el máximo de altura y peso. Y así... Eh... En bucle. Eh... Me haría un... Un Godzilla. Un Godzilla. Un... Un gato enorme. Y yo creo que acabaría bugueando el juego, ¿vale? Así que tienen que tener un tope. Yo creo que tienen que tener un tope. Porque si no... Eh... Miedo me da ver lo grande que se puede hacer el gato este, ¿vale? Porque tened en cuenta que yo tenía... Eh... Porque lo he quitado ya, ¿vale? Pero yo tenía aquí... En el vídeo anterior, lo veréis. Yo tenía aquí un perro... Con cuernos, ¿vale? Que lo quité porque me salió este. Digo, hostia, este está guapísimo. Pero... Eh... Tened en cuenta de que... El perrito cachorro... Que yo tenía aquí... Es... Treinta veces más pequeño que este. Bueno, era... Treinta veces más pequeño que este, ¿vale? Así que... Imaginad el cambio. Y es que este es... Joder. Es que este es enorme. Este es enorme. A ver, que estás triste tú. No te preocupes. Yo te doy pienso... Y te doy una palmadita. Eh... Con cariño y amor. Otra palmadita ahí. Y ya está bien. Ya está contento. Está guapísimo. Eh... Lo he dicho. Eh... Las criaturas... No sé. No sé todavía. Ni creo que lo sepa. Qué... Qué margen de cambio pueden tener, ¿vale? No lo sé. Porque... Eh... Como habéis visto... Como habéis visto de... De un dinosaurio rojo con colmillos... Me ha salido un dinosaurio azul, ¿vale? Con colmillos. Exactamente... O sea, se parece muchísimo al anterior. Eh... Este... ¿A dónde está? Este... También se parece muchísimo al anterior. Es una re-skin. O sea, es una skin distinta. Pero el murciélago... El murciélago que se cambie a gato... Eh... Rarísimo. Pero rarísimo. Así que... Eh... El tema de las mutaciones... Va a dar mucho juego. Yo pondré... Todas las mutaciones locas... O guapas. Que me parezcan a mí. Las pondré todas. En los vídeos, ¿vale? Eh... Con los ingredientes. La... La especie inicial... Con el resultado. Y los materiales que he usado. ¿Vale? Por si os encontréis con alguno de estos animales... Por algún planeta... Y queréis conseguir los mismos que tengo yo... Pues ya sabéis qué materiales usar. Porque... Eh... No se... A ver... No solo se utilizan... Materiales de minerales. No. Se utiliza todo. Todo. Materiales de construcción. Materiales de... Se me llama... Ajá. Vaya mierda plantado está aquí. Jú, eh. Materiales de construcción. Comida. Eh... Materiales de... Eh... Plantas. Todo. O sea... Se usa todo. No sé hasta qué punto... Eh... Hay una gran variedad. Porque lo mismo... Lo mismo... El oro... Tiene el mismo efecto... Que... Que el cactus. Y el mismo efecto que el sodio. ¿Vale? O sea... No lo sé. Lo mismo... Hay una tabla... Donde un montón... De componentes hacen... Uno... Tienen los mismos efectos... Que otra lista... De otros... Elementos. ¿Vale? No lo sé. Pero... Poco a poco... Iremos descubriendo... El tema de los animales. ¿Vale? Eh... Ya iré mostrando... Las mutaciones que hago... Y como las hago. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.